Nooo Que los estudiantes de los Mina no irán este año a la escuela Porque Vaqueró le partió el lápiz Dale Se dice que el teléfono fue inventado para que Gabriel García marque Sí, sí Se dice que el lápiz va a cancelar gente de su compañía debido a los problemas mentales Ya que VK es anormal y el flaco loco Se dice que aunque han intentado envenenarlo, como quiera Carlos vive Sí, se dice, oye, según las mujeres del medio artístico, el cantante figura, se cree el tipo que está bueno Se dice que el Chombo construyó un edificio para vivir del alquiler y Oscar de la renta Y para finalizar, se dice que Wisin y Yandel quebraron una ladería porque empezaron a repartir paletas para todo el mundo Y hasta aquí, las Crazy News Quiero verano, quiero verano, quiero verano En tu canchita, palamatita En tu canchita ¡Gracias! ¡Gracias!